¿Qué tal? Bienvenidos al silbatazo de este jueves 20 de abril, lo mejor del mundo deportivo, en este breve resumen. Comenzamos con la Juventus de Turín, uno de los equipos más importantes del fútbol italiano, y es que le regresaron 15 puntos que la habían descontado por un castigo, así lo dio a conocer la Serie A de Italia. Y con esto suben hasta el tercer lugar y están peleando ya por un puesto en la Liga de Campeones de la UEFA, y le regresaron los puntos en lo que esperan el nuevo juicio. Con esto queda solamente dos puntos detrás del segundo lugar, que es la Lazio, y está tres adelante de la Roma de Italia. Así que la Juve con esto puede regresar seguramente a la Champions League de la edición 2024. Vamos con, ahora lo que busca la Federación Mexicana de Fútbol, ya tienen parte de la Copa del Mundo 2026, la Copa del Mundo varonil, pero para el 2027 va a ir junto con los Estados Unidos en la búsqueda de ser anfitriones de la Copa del Mundo femenil, esto en 2027. Pronto se va a decidir quién es la ciudad que organiza el Mundial, pero como el proceso más sólido y exhaustivo en la Copa Mundial femenil de la FIFA veremos si México puede tener por primera vez en su historia una Copa del Mundo femenil en el 2027. Y vamos con esta polémica, polémica iniciativa que promulgaron a través de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que busca prohibir que los atletas transgénero participen en competiciones femeniles. Dicen que este proyecto de ley busca que los deportistas transgénero cuyo sexo biológico al nacer sea masculino no puedan participar en competencias de niñas o mujeres. Es una decisión muy polémica, pero me parece poco probable que avance más allá de esta Cámara de Representantes en el Senado de la Casa Blanca. Veremos qué sucede con esto de los atletas transgénero que participan en competencias femeniles. Y cerramos con la selección mexicana de fútbol y es que tras el empate de anoche uno por uno ante la selección de Estados Unidos donde marcó gol Uriel Antuna, el técnico Diego Coca dice que ve el vaso medio lleno. Después de su primer clásico de la CONCACAF, ya como estratega del tri, dice que hubo cosas muy buenas y que no se cansa de decir que hubo personalidad. Se trataron de hacer bien las cosas. Su primera competencia oficial será en el verano durante la Copa Oro 2023, donde México buscará nuevamente ser campeón y monarca de la CONCACAF. Y esto ha sido todo por el silbatazo de este jueves. Nosotros nos reencontramos mañana. Mi nombre es Rafael Álvarez y te invito a que sigas al pendiente de todas las plataformas de NET Noticias.